Ahora sí podemos hablar Permiso Tú y yo tenemos que hablar No, te equivocas Miguel Ignacio Tú y yo no tenemos nada que hablar Así que si no quieres que llame a serenazgo Llame a serenazgo a la policía, a quien quieras Ya no me importa nada Liliana No me importa a quien se entere Te quiero para mí Solo para mí Ese cuento Tú no puedes casarte con ese microbusero Usted no es nadie para decirme lo que yo puedo o no puedo hacer Pasamos años maravillosos, mi amor No, me vuelvas a llamar de esa manera Fueron los mejores años de mi vida Teníamos planes juntos Íbamos a construir nuestro nidito de amor, ¿te acuerdas? No puedes tirar toda la basura Pero yo no sé por qué sufres tanto Si tienes una maravillosa mujer a tu lado Ah no, perdón, a dos A toda era esposita Y a toda era psicópata Entre Claudia y yo No hay nada Francesca la contrató y no pude hacer nada ¿No pudiste o no quisiste? Liliana Te casas por despecho, ¿verdad? Mírame a los ojos Mírame a los ojos, Liliana Y dime que amas a Tito tanto como me amas que a mí Mírame a los ojos Claro, me lo imaginaba No puedes mirarme a los ojos y decirme que lo amas Porque no puedes estar enamorada De ese microbusero vago y bueno para nada No te permito que hables mal de él Ah, la señorita no me permite Que hable mal de su enamorado Perdón, de su enamorado no De su novio ¿Ah? Ya me imagino cómo va a ser ese matrimonio Y no va a ser en las lomas Porque en las lomas No se permiten matrimonios comunitarios Y dudo mucho que tengan plata Para alquilar una iglesia O hacer una fiesta simple Como Dios manda Basta, Miguelina Ah, pero tú trabajas como impulsadora Así que ahí puedes ganar alguito Puedes juntar tu plata para la fiesta Y alquilar tu traje de novia ¿No? Ah, eso sí Ni se te ocurra que voy a ser padrino De uno de tus hijos Porque ese va a querer tener familia numerosa Y esa gente se reproduce como conejos Ya te veo subiendo ese micro Con todas tus guaguitas Amo a Tito Amo a Tito mucho más de lo que te amé a ti ¿Y sabes por qué? Porque él es un hombre bueno Es noble Y yo soy la única mujer en su vida Liliana Yo sé que estás dolida y tienes razón No tuve el valor para poner en su sitio Francesca Ni despachar a la loca de Claudia Que es lo que debía hacer Pero... Pero te juro que lo hago Si tú vayas a mi lado Liliana, solo necesito una última oportunidad Mandemos a todos al diablo Tú a Tito, yo a Isabela Vámonos de viaje A Tahití, a Mónaco, a Venecia Liliana, estoy dispuesto a hacer locuras por ti Tú solo dime que sí Yo... Yo... Pasé años de mi vida creyendo en tus mentiras Y mira cómo acabé Despedida Sin trabajo Y humillada por mi reemplazo Me voy a casar con Tito Y él me va a dar esa felicidad que tú no supiste darme Está bien, Liliana Si quieres una vida llena de miserias y desgracias, ahí a tú Llevo a cabo tu loca venganza hacia mí Y destruye tu vida para siempre Y destruye tu vida para siempre Adiós Pero quiero pensar Que conmigo jugaste Que apagaste la llama Y saldita de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver